bueno 15 minutos para las dos de la tarde o por el punto no se supone mayor a domingo mira mira sabía que me iba a caer sabía que me iba a caer es que pasas de llorar a cabrear aquí en radio televisión es bueno con este señor que tengo al lado que van a las emociones había alfonso que el director de la parranda guayajara nos ha acompañado en estos tres programas muchísimas gracias gracias a ustedes por invitarnos y esperamos seguir colaborando lo que ustedes quieran me ha encantado hoy la felicitación por eso lo recopilé yo de una cinta muy antigua que tenía mi abuelo en un coche y de ahí la sacamos y la elaboramos para el grupo y agradecido que le guste no no me encantó esa felicitación estaba tratando de hacerle antes enseño a los compañeros pero no me entendieron todavía el lenguaje de señas no pero está diciendo contra un corte en eso porque eso debería ser el final de la retransmisión pero vamos a hacerlo mejor ahora vamos a cantar una cancioncita entre todos allí y después terminamos si te parece con eso con esa felicitación navideña para dejar la gente con con buen sabor de boca vuelvo a reiterarlo javi encantado de poder contar con ustedes se han portado de chapó para mí han sido un descubrimiento la verdad súper grato como todo lo que me estoy encontrando por aquí uno uno de mis grandes descubrimientos son ustedes muchísimas gracias gracias y ahora que va a ser el reportaje ya verás tú pero javi espera yo tengo que hablar con mi amigo el otro día lo promocionamos abajo en el mogán que ha recibido llamadas sí o no no tiene muchos problemas no a ver si ahora te van a llamar y no le vas a coger teléfono me deseo ahora de dos cajitas de aguacate de mojo sí y me hiciste antes más sin recetas más sin recetas pero eso es mucho hierro me decía mi padre mucho hierro bueno que tal que todo está encontrado bien bien te lo has pasado bien con nosotros en estos programas o qué demasiado demasiado bien qué pena que se acabe lo bueno esto está empezando está empezando habla con él habla con aquí tenemos otro caballero que está por aquí la guitarra vamos a ver timples la u bandurria timples guitarra tambor y guitarra sí vale eso ya sabía pero yo lo que quería hablar aquí con el amigo qué tal bien bien aquí estamos pasándolo bien con ustedes y agradable esta zona por aquí de tres familias no siempre por supuesto yo antiguamente en la casa mía quedaba hacia arriba en la calle de arriba prácticamente me crea y luego ya con el tiempo pues ya fuimos creciendo y cada guapo pues es su destino antes estuvimos hablando de la historia de arginedín tiene sus cositas hombre por supuesto por supuesto esto tiene aquí bajo una historia que la verdad que sí que hay que hay de cierto eso que toda la gente que está metido en parranda son parranderos bueno pues ahí también hay que gustarle también para estar en esto hay que estar así hay que hay que emplearle tiempo y gustarle porque si no no se cree que esta no me quiere contestar son parranderos o no si son por donde si somos por donde lo como no y seguiramos siendo parrandero eso no es ninguna cosa mala no 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 vamos a hablar con la señora que está por aquí mira y este rosario señora un rosario que lleva la ropa de canarias una tradición y usted lo tiene hace mucho tiempo como los los pendientes también que lo decíamos antes con cristina también son de los canarios de antes de que siempre usaban pero son heredados aquí en el municipio me va a decir porque estamos promocionando las zonas abiertas que en el municipio hay de todo esto canariedad que se ponga de moda la canariedad precisamente lo compré en un mercadillo que se hizo aquí en la plaza de la iglesia ella sabe todo tuyo compañero está rodeado de gente que tienen pinta de bandido de maravilla para mí también son mis hijos el primero de la montaña mi marido a hay otra compañera pero ahora se encuentra mala y no vino y si hay también pero esto hay que dedicarle tiempo y tal ya yo como ya sea abuela ya no tengo hijos en mi cargo pues puedo ya tengo mis añitos también ya y hay que llevar y por aquí tenemos otro amigo que está bueno que tal muy bien bien disfrutando del día aquí con los compañeros te gusta mucho esto que a mí siempre me ha gustado la parranda la parrandita y tomaron las cuatro el vinito cuando una cervecita y una parrandita para la gente de parranda de poco no lo que pasa es que hay que ir retando un poquito las cuerdas vocales porque si no se lo reseca mucho y por eso dicen que en los carnavales se ve mucho ron miel pero es para el rollo de cantar bueno y cuánto tiempo lleva la parranda pues yo soy el más joven de la parranda el último que entró la parranda si yo me acogieron ellos yo insistí mucho tiempo pero después por eso llegaste el último sí 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 bueno me querían coger pero yo tenía controlado yo tenía controlado cuando estaban llegando sí sí yo yo fui uno de los últimos que entré y ojalá se siguen sumando gente a la parranda ahora que no nos escucha nadie qué tal es javi pues yo lo conozco de que era piquito así que malamente sabía tocar él decía que él jamás iba a cantar y ahora no hay quien lo padre cantando así que ha crecido ha cambiado y un chiquillo bueno a ver cantamos algo para despedirnos porque aquí estamos nos quedan dos vamos a una con una que podamos cantar marga no no te no te traigo marchas para nadie al lado soltero a ver si se me pega No, 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 no. Hambre, hambre, rebásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Hambre, hambre, rebásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande, ay, qué niña tan bonita. Si me la diera su madre, si me la diera su madre, si me la diera su madre. Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande. Hambre, hambre, rebásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Hambre, hambre, rebásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Hambre, hambre, rebásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Hambre, hambre, rebásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Ni te atire, ni te ancoca, ni te haga de rogar, que yo nunca he pretendido. Ni te atire, ni te haga de rogar, ni te haga de rogar. Que se te sale el agua por el carburador. Muy bien, ven para aquí, corazón, vamos a terminar ya. Ustedes van a terminar hoy el programa con la felicitación navideña, ¿vale? Nosotros vamos a despedir, agradecerle a los compañeros que están por ahí. Por supuesto que sí. A Roberto, a Gracián, a Leti. A Alex que está en casa, le mandamos un beso muy fuerte y que se recuperen pronto. ¿Y qué más? A Albita que nos estará viendo, ya está confinada. A Albita, que es lo que no te pasa a ti, de verdad. Muchas gracias compañera por comenzar toda esta trilogía y cederme el puesto para poder terminarle y poner este sello tan bonito, ¿no? A este proyecto que era el de Disfruta Mogán y el de promocionar las zonas comerciales abiertas del municipio. Terminando aquí, en la playa de las Marañuelas, un punto entrañable, maravilloso, como dirían, un marco maravilloso. Esa es la frase tan manida, pero en esta ocasión, la verdad, es que tienen razón. ¿Va a ir otra vez? ¿Eh? No voy a... Mira, un día lo dejo solo hablando solo en el plató, que esto va a ser, vamos, esto va a ser viral, de lo que lo voy a decir. No, pero es verdad que tienen la playa de fondo, el mar, esta temperatura envidiable, 27, 28 grados de máxima. Hoy, en un punto de España, tenía que ser en Canarias y tenía que ser, cómo no, en Gran Canaria y aquí, en el suroeste de la isla. En Arguineguín, en Mogán, en el municipio de Mogán. Ya saben, vamos a fomentar el comercio de proximidad, que para eso estamos aquí. Y para felicitar... Ah, no me voy a emocionar otra vez, y para felicitarle el año. Feliz año y que se cumplan todos sus deseos y muchísima salud. Que se me sale la lágrima y me voy a quedar como la niña que llora. Vamos a terminar, vamos a desnudarnos. Ven, no, te desnudas tú, que eres más viral que yo. Me desnudo. Señores, era esto. Es que la cabecita... Señores, feliz año. Nos volvemos a ver el año que viene. Suerte, salud. Salud y futuro. Y sobre todo, como diría Ramoncín, mucho rock and roll. Salud, la de antes, mensaje de Navidad. Salud, la de antes, mensaje de Navidad. A todos sus habitantes, queremos felicitar. Desde la cumbre más alta, hasta la orilla del mar, mandamos a todo el mundo nuestro mensaje de paz. ¡Feliz, feliz, feliz, noñegüena! ¡Feliz, feliz, feliz, Navidad! ¡Cantemos todos unidos, que llegó la Navidad! ¡Feliz, feliz, año nuevo! ¡Feliz, feliz, Navidad! La parranda, guayajares, les deseamos felicidad. Canarias. Son ocho islas, en medio del ancho mar, a todos sus habitantes queremos felicitar. Desde la cumbre más alta hasta la orilla del mar, mandamos a todo el mundo nuestro mensaje de paz. ¡Feliz, feliz Nochebuena! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Cantemos todos unidos que llegó la Navidad! ¡Feliz, feliz Año Nuevo! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡La parranda guayajares les deseamos felicidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz 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 Navidad! ¡F